Primero la cita de tarde de abril Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Más tarde las cantas de un pulso megrín Mintiendo en el otro donde nací Romance del barrio, tu amor y mi amor Primero un querer, después un dolor Por culpas de los cuatro libros Por culpas donde vivo sufrí Hoy vivirás despreciando y tal vez sin soñar Te lamento al no poder detener el dolor Y no saber olvidar Hoy vivirás como nunca en los míos Y no sé cuánto vas a llorar Fue porque sí que nos pareció que sigo como a mí Sin mirar que en el rencor de la dios castigadas comprola tu corazón Y no sé cuánto vas a llorar de la dios castigadas comprola tu corazón Y no sé cuánto vas a llorar de la dios castigadas comprola tu corazón Y no sé cuánto vas a llorar de la dios castigadas comprola tu corazón Y no sé cuánto vas a llorar de la dios castigadas comprola tu corazón Te lamento al no poder detener el dolor que siguen a mi Estas cosas y reng interfir Que vivir sin olvidar ¡Gracias!